muy buenas que tal amigos y amigas de youtube espero que estén muy bien yo soy yeti bienvenidos una vez más a mi canal hoy les vengo a traer un programa muy interesante súper genial que les va a funcionar muchísimo a la hora de que formate en su pc o su windows y quieran instalar todos los programas esenciales de una sola vez digamos que es un multi instalador como pueden ver se llama nanite y la página se llama exactamente igual nanite.com así que yo les recomiendo que la guarden en sus marcadores porque obviamente se las dejo en la descripción del vídeo y así guardándola en los marcadores no la van a perder de vista jamás bueno básicamente aquí tenemos todos los programas esenciales de código abierto que van a estar actualizados y vamos a seleccionar lo que vamos a querer yo en este caso seleccionó tres de ejemplo que serían un navegador una utilidad y un con un programa para descomprimir pero también tenemos mensajería multimedia runtime herramientas de desarrollador imágenes documentos aquí tendríamos básicamente lo que serían los office y por acá tenemos seguridad etcétera etcétera luego que seleccionemos lo que vamos a querer lo que necesitamos simplemente es presionamos en el segundo paso de obtener nuestro nanite aquí básicamente se empieza automáticamente la descarga por aquí abajo y vamos a abrir rápidamente porque no pesa nada esto es básicamente un instalador digamos que va a contactarse con los servidores de nanite de la página y aquí podemos ver que estará empezando a descargar el chrome el winrar y el team viewer 13 en este caso como les digo van a estar actualizados los programas porque se está conectando con los servidores de nanite así que vamos a esperar un momento ha terminado de descargar como pueden ver chrome en este caso dice que lo está instalando pero ya obviamente yo lo tengo así que seguramente se me cierra el fondo y bueno básicamente va a empezar a instalar lo que sería el winrar y aquí se empiezan a hacer todos los procesos que se necesitan para instalarse los programas así que no se preocupen en este caso me dicen que el team viewer ya está instalado me dice que el chrome se está instalando que también está instalando el winrar etcétera pero bueno básicamente eso sería todo simplemente les voy a hacer una pequeña mención de que tiene su versión pro pero que no es necesario porque esta versión de pago lo único que te permite es mediante un calendario programado obviamente para tu empresa instalar los programas a un pocote de pc al mismo tiempo como puedes ver acá te dice que puedes instalar hasta 20 mil máquinas y bueno tiene su costo por acá eso es todo lo que tengo que mencionar no hay más nada que decir por acá porque como les digo es un instalador súper sencillo que dos o tres pasos ya tienes todo instalado alguien me dice que ya está finalizado pero bueno básicamente todo estaba listo porque ya yo tengo estos programas eso es todo espero que les haya gustado el vídeo ya saben que se pueden suscribir darle like obviamente dejar sus comentarios seguirme en mis redes sociales para siempre estar al tanto y nos vemos en la próxima hasta luego y